Dime la bala, el famoso no salió, el veterano era este. No, 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 vamos a bajar el tanque, pero vamos a darle solución, porque ya, 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 ya. ¿Quién te lo dijo? ¿Cuál es el contra de Humberto para no quitar este carro de la supe aquí? Vamos a ir al final, no, 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 aquí te mando yo. ¿Qué pasó? Cuando él fue a probar por la mañana, yo no voy a hacer esto de lunes, porque él estaba mala, porque él le tira por ahí, y ahí, y entonces cuando le da con gasolina, se puso un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un bombón. Esto lleva tres meses ahí, hay que darle para terminarlo, esta planta me hace falta. Pero ya de todo lo estoy diciendo, pero fíjate que era la parrilla, que si es esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Hay algún objetivo de que esta planta no sea posible? ¿Algo que yo no sepa? Entonces vamos a ir hasta el final, no vamos a dar más nada, es esto hasta que termine. Oye, es una cosa que es una cosa que va a hacer, es como en contra mía, por eso te dije, ya estoy aquí, ya, no me voy de aquí, aquí está falta de eso. Métele ahí, métele ahí, termíname ese carro o lo que sea, eso hay que bajarlo ya, terminarlo ya. Coño. Dime. Dale, mami. Sí, porque me voy a, la noche se me ha conseguido un salón y... Dale, dale, dale. ¿El carro o qué? Sí, claro, pero el título no ha llegado. El título, por favor, a veces me voy a dar un tercer carro. Gracias, la verdad. Dale, mami, dale. Dale, dame ese ahí fajado. Ya, yo sé, hermano, yo sé. Dale, mami. Vamos, vamos. Entonces, David, me sacaba un carro, ¿eh? Y esta semana, Juan, 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 ¿qué meta vamos a cumplir? Bueno, mañana va a salir mañana y el viernes va a llegar a 3. ¿Tú crees? Sí. Si te hace falta de respuesta, yo tengo más, dos transmisiones ahí, no me interesa usar las monte y después, como te queda, como tú las quitas y después arregla las sopas, ¿me entiendes? No me interesa, no me interesa que las use. Vean acá, hay un, tengo un socio mío que compró un view en clave, un view en clave 2000, compró un view en clave 2016 y no coge patrana más. Eso es lo juicio otra vez. Puede ser. El camina bien es lo que no puede marcharla. ¿Puede ser o es casi seguro? Pues no venga la visión. No venga la visión. Es más nevoso hacerlo o comprar la transmisión. Bueno, depende de cuándo se la venga en el carro, creo que es. Yo tengo una pila a hacer. Te pregunté porque no tengo ninguna llamada perdida tuya, ¿de qué número? No voy a hacer que sea otro y yo no contesto porque estoy ocupado, pero yo te llamo para atrás siempre. Esto ya me va a hacer cuando la gente... ¿No? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.